Hola queridos seguidores, hoy voy a mostrarles como hacer girar el spinner con una sola mano Esta mano para que me crean la voy a guardar en mi bolsillo Tienen que sujetarlo así, ven? Con estos dos dedos, fíjense, el dedo gordo y este Es muy importante que este dedo lo dejen libre Porque lo tienen que poner ahí Hacen fuerza así y lo tiran Y el spinner gira solo Ahora tengo que subir mi canal de Youtube